Bueno, hola amigo, el quinto día pasó, estamos ya descansando, es la etapa maratón, estamos junto a Diego, Licio y Nelson que están haciendo la ruta, tengo hoy también la compañía de mi hija Hoy fue una etapa bastante rápida, 410 kilómetros, creo que hoy se puede decir que empezó el Dakar porque hasta ahora hacíamos pura recta, barro y mucha lluvia pudimos remontar uno puesto, largué creo 118, otra vez hice un pequeño exceso de velocidad y me puse una penalidad así que largué 118 mezclado con los quadis, llegué 68 y creo que de la etapa al puesto 58 así que positivo, la moto llegó a un buen estado, hicimos todo, está en parque cerrado y mañana nos queda la segunda parte de la etapa maratón así que no sé si le podía después dar noticias de Bolivia, no sé si tendrá internet pero bueno, ya le dejo hoy un mensaje, saludos